Yo tuve un amor que fue prohibido No comprendo el porqué de mi amargura La quise tanto que no alcanzo a explicarlo Quiero que olvide mi pecho esta tortura No he conocido en el mundo otra mujer Que haya llegado a penetrar mi alma Se me ha clavado aquí en mi corazón Como se clava en un martir la lanza Es una herida cura el que me entristece Yo ya no puedo ni quiero mirarla Ella lo sabe, sabe como sangra Ella no quiere, no quiere curarla Como soy un hombre puedo soportarlo No exijo que venga, no puedo obligarla Si ella quisiera, nada importaría Que venga la muerte y que me arranque el alma Ella no quiere, nada importaría Ella no quiere, nada importaría